Buenas tardes, profesora de País Uri es para entregarle la recuperación de mi filosofía costa, la O74, sobre los dos puntos para el programa de nivelación del segundo periodo. Le agradezco que nos lo tenga en cuenta, nos colabore y nos deje presentar. Le agradezco y le han llamado a la escuela, gracias por su colaboración. Yo lo dejo con mi hija para que reciba la cohesión que tenemos en cuestión y lo dejo con ella. Muchas gracias, profesora de antemano, le doy las gracias. Hola, mi nombre es mi profesora de Sofía Costa Calderón, estudio en el Colegio Cofre, soy de grado séptimo 4 y les vengo a presentar la nivelación de matemáticas. En sí, esta es la fracción que vamos a resolver. El primer paso, lo primero que se tiene que hacer es despejar los paréntesis de adentro hacia afuera. Y eso mismo, lo que sea, se elimina este paréntesis y este paréntesis. También, de paso, resolvemos esta pequeña ecuación, que es 2 menos 2, 6, da 4. Yéndonos para el segundo paso, lo que se hace es aplicar la ley de signos con estos dos, que haría más. Y se sumarían 3 más 5, dan 8. El resto de la ecuación quedaría igual. Bueno, yéndonos para el tercer paso, lo que se tiene que hacer es correr 8 por 2, dan 16. Más 1, darían 17. El denominador quedaría igual. Entonces, quedaría de 17 medios. Yéndonos, yéndonos para el cuarto paso, lo único que se tiene que hacer es eliminar paréntesis. El quinto paso es que se tiene que resolver esta ecuación. Que sería, 4 por 2 dan 8. Más, perdón, menos 17, darían 9. Y la parte de abajo quedaría igual. De ahí, es donde sacamos el 9 medios. Para el sexto paso, lo único que se tiene que hacer es eliminar paréntesis. El séptimo paso es ya resolver esta ecuación. Lo primero que se tiene que coger son estas dos fracciones. Aquí, que hay en una sola fracción, porque los denominadores son iguales. Entonces, se cogería 2 y 4. 2 menos 4 tercios. Resolviéndola, 2 menos 4 dan 2. Que harían 2 tercios. Cogiendo esta otra fracción, para dar el paso final, sería 2 tercios menos 9 medios. Aquí lo único que se tiene que hacer es multiplicar en X y los denominadores multiplicar los directos. Multiplicando directos serían, 3 por 2, 6. Yéndonos de la para multiplicar en X, sería 2 por 2, 4. Y 3 por 9, 27. Esos se sonan. Y el resultado serían, menos 31 sextos. En el octavo paso, lo único que se tiene que hacer es pasar esta fracción al otro lado, para que quede sumando con este número. Para el noveno paso, lo que se tiene que hacer es resolver esta ecuación. Que serían, 4 por 6, 24. Más, más 31. Serían 55 sextos. Y ya para el final serían, la X es igual a 9,16. Para que nos dé este resultado, lo único que se tiene que hacer es dividir 55, dividido 6. Para que nos dé. Ya con eso sería el final, el resultado final sería 9,16. Y sería la solución de la ecuación. Con eso terminaríamos. Continuando con el siguiente ejercicio, que es áreas y volúmenes de cuerpos volumétricos, yo elige el punto número 2, que dice así. Una naranja de 10 centímetros de diámetro, tiene 8 bajos iguales. Calcula el volumen de cada gajo. Para calcular el volumen de la esfera, se tiene que hacer la siguiente operación. Volumen igual a 4 por pi, que es 3,14, por 5 a la 3, que en este caso sería el radio sobre 3. Bueno, para saber cuánto es 5 sobre 3, se coge 3 veces, se tendría que multiplicar 3 veces 5. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Ahí ya teniendo esos dos ordenados, lo único que se tendría que hacer es multiplicar 4 por 3,14, por 125, que daría 1570 sobre 3. Ahí, para ya uno de los pasos finales, se tendría que dividir 1570 dividido 3, que da 523,33 centímetros cúbicos. Para saber el volumen de cada gajo, se utilizaría el volumen de cada gajo, que sería este, junto con la cantidad de gajos que hay, que serían 8. Para hacer la solución, serían 523,33 dividido 8. Y el resultado final serían 65,14,42 centímetros cúbicos. Con eso terminaríamos este último ejercicio. Gracias.